Desde hoy me llama Hey mire este, vi que ya voy a llegar para ir a San Juan Y es más chulo, también le digo Y me dice, hija, ¿dónde vas a ir? O sea, de que Ay, es criminal Fijate que Fijate que me dice Ay, había día, ¿qué era la camineta? Y o sea, yo no sabía ni quién va a estar después Que le iba apareciendo algo antes Ay, seguramente Si dicen que cabales del grupo Están pendientes cuando mandamos la lista Aquí vamos a los lunes, el carro Si sale o no sale Sí, allí está pendiente Dice Ah, ya sabe, entonces Entonces si lo confirma Picha, él está dejando en vergüenza Nosotros las mujeres Nosotros no somos así, chiquilín Nosotros no somos mandilonas Es que yo ya sé A qué sale el hombre Ah, bueno Ah, bueno ¿Cómo te lo dijo de la boca de ella? Lo dijo de la boca de ella Está grabado, está grabado Y después Y después dice que uno se lo acaba La cámara no me doy cuenta Bueno, es que el problema es ese Que después no aceptan las cosas Y después te la da por mí No lo va a hacer tal Mara, yo puedo tener No lo estoy diciendo El bicho ya sé que sale Porque le van a estar diciendo No, pues además no es pareja mía No es pareja mía Y lo tuvieron Mira, aquí no me va a salir Y ya Esperejame, esperejame Están como los autífonos que me dio la mexicana, todos enredados Si fuera pareja mía, obviamente sí, pero él no es pareja mía Ahorita no somos nada Ahorita 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 Mirá, aquí hay un claro ejemplo Así está la chiquita ahorita, ves Enredada Toda la enredada con lo que dice Imagínate, tú puedes decir que no puedo ser y ni puedo caer en eso porque yo no lo sé ¿Cómo qué, gama? Pregúntale a Lacey cómo define la relación que tiene con Armando ahorita Ah, en una sola palabra En una sola No, como ella quiere decir Ah, va Cuando he hecho anillo, como que le hago o como Como para llevarle a trabajar No, no, no No, es que mira, la verdad, o sea, yo no tengo esa relación porque No, la relación afuera es como, o sea, amigo nada más Con derecho La risa te conena, ha dicho No, ni con derecho ni con nada, o sea, yo ni que pasa lo que pasó allá Solo por el momento No le crees, pues, a la blanquita Ya no le creó mucho Y dice vos que ahorita no son nada, no soy nada como pareja, pareja O sea, es que no somos nada Ah, ahorita no son nada, dijo Pero que tal después, dijo Es que ahí lo dijo No, no sé Chica 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 Es que Ahí con él, obviamente, para que voy a decir que no fue Para mirarme, pero si empezó la hueva, si empezó la hueva, después de la hueva vino y le ha tenido una relación seria Mira la Jocelyn, miedo ayer, para el baño corría a llorar Y que puchica fue decir Gran presión del diablo y de Armando La mirada de la chica O sea que te estaba celando La mirada de la chica Con la mirada No, no, pues, yo estaba Yo no estaba Va, es que mirame Diablo, 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 espéreme Más que dice de atrás Armando ya hizo llorar a la Jocelyn Sí, camarada Vaya Yo le voy a explicar esto aquí, va Le voy a explicar yo Así empezó la hueva Ajá Fíjense que Íbamos para Para la reunión, va Entonces iba Iba Armando y yo Íbamos Y miramos a la A la ¡Mirá aquella, cómo está! ¿Dónde está? Sí Vaya Vaya Primero Primero estábamos serie Estábamos grabando serie Entonces Armando Este, esta bicha dijo ¿Quién quiere? Dijo ¿Por qué andan a vender los sorbetes? Ajá Entonces dijo ¿Quién quiere? Y Armando le hizo la mirada pícara Que siempre le tiró Ah Entonces vine yo Y le dije El conmaje Le dijo Uy, Alejo Andaba juzgado ahí Viendo con todo Entonces ya después Le empezamos a joder Le dijimos Mirá a Jocelyn Le dijimos Si este man Ya te puso Lo jodido Ya ¿Ya pataíste? Y me dijo No, me dijo Yo estoy segura Que no Entonces vine yo Y le dije Ya está Dijo Porque la hueva Así dijo Y ella es más madura No digas no Y todo No digas no Le dije yo Vaya Y hasta fe Y se puso Se va a tragar Sus propias palabras Ajá Así dijo Y todo lo que dice fe Y así Vaya Y espérate 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 Y fue así Y fue así La vimos nosotros La Jocelyn Que estaba comiendo Solita 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 Estaba Iba llegando O sea Yo me dijo Armando Me dijo Me dijo Vamos donde la Jocelyn Vámonos pues Me dijo Vamos pues Vamos a conquistarla Vamos pues Así me dijo ¿Sí o no? Y mira chicle No sé si te vas a enojar Y de repente Con unos ojitos así Que se queda viendo así Ajá Hace una miradita ¿Qué hace? Una miradita Es el lobo La mirada Que tira No Algo Oiga ¿Qué? Oiga 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 Y te pones celosa Yo no Porque es normal Porque no es mi pareja Si fuera mi pareja Obviamente me pusiera celosa Pero yo no Ajá Pero no Nada Pero Ajá Y hablando de eso ¿Qué están diciendo ustedes ahorita? Ajá No sé si ustedes fijaron Que cuando Armando iba para adentro Creo que cortase el pelo o algo Y se quedó conmigo ahí Hablando un rato Ajá Entonces fijaron Y eso me estaba diciendo Miren el camarón Me dijo Yo tengo una misión Y no voy a descansar Hasta conquistar a la Jocelyn ¡Ah! ¡Sí! 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 Y me dejó de llamar Armando Me dijo que la conquiste Y la conquisto ¡Ah! 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 Pero está todo esto ¿Y por qué pasan todas estas cosas Cuando yo no estoy? ¡Ah! 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 Y cuando yo estoy aquí No pasa nada Vos ni una boca Se me para Y miraba ¡Ah! O sea que tiene que traje Las mojas Las mojas Las mojas Las mojas Que tiene que traje Mejor no se vea así Pero sí Y comenzó Armando A decir el primer piropo Y de último Yo quiero saber ¿Qué le dijo? ¡Ah! Le dijo Pero la cuestión Que gran diferencia Ajá Diablo Julio ¡Ah! Llegó Julio Y el romántico Ajá ¡Sí! Ay, lo que se gusta de ella ¡No! ¡Ah! ¿Por qué no se le gusta Que le dijo Y mirá Y le di No sé Pero se fue Julio Y me fui yo Ahí no sé Que le comenzó a decir Le comencé a decir A la Jocelyn No sé Y de repente Este La Jocelyn Sale en llanto Para el baño ¿Ah? Sale en llanto Para el baño ¿En llanto? ¿En llanto? ¡Sí! Dios, el inteperdito Y Armando Se quedó ahí Y le dije yo Armando ¡Maja! Le dijo ¿Qué puchica? ¿Qué le hiciste? Le dijo Vos tranquilo Me dijo ¡Ya cayó! ¡Ah! ¡No! Vos tranquilo Me dijo No, vos tranquilo Y el nervioso Me puso ¡Saco! Le dije yo ¿Qué pasó aquí? Pues le dije yo ¡Ah! Entonces Yo no sé Entonces ¿Qué es lo que te dijo Armando, pues? No, no te lo voy a decir ¡Ah! ¿Se va a enojar la chicle ¿O qué? Ajá Por eso ¿Qué es lo que te dijo? La chicle Le puede reclamar Armando Y después Va a ser peor La chicle Seguramente Le puede reclamar Algo ¡Ah! Ya me la veo Por mensaje No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Duerme la parmilla No, no me vas a caer A la ventana Por favor ¿Por qué? Va ahí ¿Cuánto van a la ventana? No Va a ser igual Que la Que la De ir a tirar Piedras a la ventana ¡Ah! ¡Ah! Pero como estábamos haciendo una apuesta con Armando Yo ya me rendí Y le dije yo No, ya no Le dije ya no puedo Por apuestas Estaban apostando ¡Ah! Se creen que fue ganando por apuestas Pero que ya llevaba cinco puntos, fíjese Y Armando llevaba tres Perdía uno Y el otro Y después perdía uno, Armando No me dio Después subía uno Hoy se subió con eso Ahora me va a valer Que ande bra Con eso que yo hice llorar Como con siete puntos Ya le dije yo Que nada Quédate con ella Y la chicleña lloraba también Seguramente Chicas, no hagan O sea que ya llegamos, camarada Chicos, no hagan Ahí está gordito 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 Mi amor ¡Woo! Si es gordito, ¿verdad? Ya está el gordomero Qué marato se ve el gordito, mi Allá, al fondo Ya llegamos Allá estaba Bien, ahí Mi amor Divino Vamos ¿Verdad que no es necesario Que llevemos la La ¿Vamos aquí? ¿Y mi gordito? ¿Dónde está el gordito? Melo Vaya ¿Qué es el cálculo? Cálculo Puro cálculo ¡Gordito, pesioso! ¡Apellenos aquí! Es que es gordo Gordito Qué rico se ve, mi amor Esa loja Uy, nombre Yo ahí dejo la prank Que es pegada, gordito Hasta lo chupo Uy, ahí me están viendo Qué vergüenza A usted también, mi amor No se ponga celoso Yo también lo chupo Usted también Todos los huesos Miren ese gordito Antes de que era la huevo ¡Qué rico se ve! ¡Garrando! ¿Qué está haciendo gordito? Bésame, quería hablar Toda la cámara Desde aquí Desde aquí Gordito A ver Gordito ¿Desde qué hora está aquí? Desde como a las 6 de la mañana Anote, creo Gordito 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 Se le cayó Se le cayó el papel, mi amor Esto te venía en cuenta, vos Gordito Allá va Coco, mira Gordito Los dos gorditos Se juntaron Ese estaba gordo Que yo ¿Cuál? Están ricos, mi amor Pero uno A quien te estás cuenteando A los dos Si no me he quedado con uno Me he quedado con otro Dios me Le escupo a Don Johnny Le cayó Le cayó Lo del sapo, ¿verdad? Hasta esta bicha Se dio cuenta ya Nunca lo vamos a superar Lo del sapo Niño, tiene que estar atento Vídeo, ¿verdad? Vídeo, ¿verdad?